Alguna vez creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Y sin embargo, bastó recordar que Jochito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. La caída de México en manos de Cortés tuvo lugar el 13 de agosto de 1521, en un día 1 Coatl, considerado generalmente como favorable, pero en un año Cali, cuyo signo recuerda la declinación, el ocaso del sol, la decadencia, la muerte. El último emperador mexicano se llamaba Cuauhtemotzin, águila que cae, es decir, el sol poniente. Vano empeño, ya tomas tus enflorados atabales, esparces, riegas flores, se marchitan. Nosotros también, cantos nuevos, elevamos aquí. También las nuevas flores están en nuestras manos. Deléitese con ellas el grupo de nuestros amigos. Disípese con ellas la tristeza de nuestro corazón. Nadie se deje dominar de la tristeza. Nadie ponga su pensamiento en la tierra. Aquí están nuestras flores y nuestros bellos cantos. Deléitese con ellas el grupo de nuestros amigos. Disípase con ellos la tristeza de nuestro corazón. Prestada tenemos tan solo la tierra. En la cosmovisión Nahual, el alma, llamada Tonali, estaba conformada por helado. El destino, la fortuna, el azar y la estrella, el signo, bajo el cual se nace y es el elemento divino mecánico para echar a andar nuestra existencia. He querido iniciar con esta reflexión sacando la referencia de Todorov respecto a la forma en que utilizaban el presente, los indígenas, mexicas o nahual, ¿no? No existía en el tiempo verbal el presente, solo existía el futuro. Todo se decía en futuro. La forma de construir las palabras, la forma de construir las oraciones o las reflexiones estaban basadas en el futuro. El cronista español Fray Diego Durán, que es uno de los grandes recopiladores, junto a Zahun, de las antiguas creencias mexicas nahual, nos dice algo sobre esta conciencia del futuro, que realmente se traduce en un pesimismo manifiesto en toda la religiosidad del mundo mexicano, de la gran Anahuac, que llega hasta nuestras tierras en Mesoamérica, precisamente por la expansión luego que los españoles llevaron a todos los tlaxcaltecas nahuales mexicas vencidos hacia sus incursiones en lo que es el Istmo Centroamericano, ¿no? Antes de eso, no necesariamente necesitaron de los españoles para acercarse a Mesoamérica, porque ya había una colonización paulatina de todo el área, ¿no? Del gran Anahuac. Me decía un amigo checho sonidista de Morazán Andante, con el que estuvimos hablando hace unas semanas, que hay una versión de que Nicaragua, por ejemplo, significa Nicanahuac, hasta aquí llega el Anahuac, lo que significaría también de que todos los toponimios que puedan existir entre Honduras, El Salvador, Nicaragua o Guatemala, pues obviamente están previamente colonizados por la cultura del gran Anahuac, que es toda Mesoamérica. Bueno, pues Fray Diego Durán decía que nunca, cuando intenta leer los escritos o interpretar los escritos de los códices, nunca, dice, usan de palabras de presente, sino de futuro. Y pone un ejemplo, yo me casaré contigo. Y su intención es de presente con cópula, es decir, es una insinuación sexual diciéndole que se casará luego de ese acto, del acto, ¿no? Porque tienen esta manera de hablar en su lengua, nunca hablaban del presente, siempre hablaban del futuro. Esto es muy importante para entender cómo se entendía desde el vocabulario, desde el concepto mismo semántico de la cotidianeidad, el asunto de la existencia. La existencia estaba puesta en un punto en el futuro. Hubieron cientos de presagios antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, igual antes de la llegada de Pizarro a la región del Imperio Inca, ¿no? Estos presagios tenían mucho que ver con esta idea del pesimismo, como iniciamos con el poema que escucharon. Hay un pesimismo manifiesto, hay una idea de que algo se puede derrumbar, y para eso hay que sostenerlo en el presente con el sacrificio. El sacrificio, dice Todoró, que hay que presentarlo de esta forma, o sea, los sacrificios de sacar el corazón, y todo esto no está regido por una atrocidad en el presente, sino en un sacrificio dado a los dioses que siempre están viendo al futuro. Pregunta Todoróf, ¿las sociedades de sacrificio se pueden diferenciar claramente de las sociedades basadas en matanzas? Esto es muy también preciso de entenderlo porque el mundo total del Gran Anahuaga, Toa Viayala, estaba regida por la conciencia del sacrificio, ¿no? Para que el sol continuara su camino por el cielo, tenía que sacrificarse y darse, obviamente, la sangre, ¿no? Igual en el mundo inca, los sacrificios de niños, niñas, todas las zonas de los Andes, pues estaba basado en eso. En el futuro están los dioses, siempre están en el futuro, y siempre están esperándonos en nuestros actos de sacrificio para estar vivos. ¿Qué sucedió cuando llega el cristianismo a América? Llega un apocalipsis presente, del presente, porque ellos vieron en tiempo real la forma en que fue activo ese apocalipsis. Y fue activo a través de matanzas de dos formas, simbólicas y físicas, ¿no? La simbólica, la destrucción de los dioses, y físicas, pues ya sabemos, las matanzas que ocurrieron en los primeros grandes choques, que no fueron necesariamente todas a base de espada o de arcabús, sino también por la peste, por el caso de la famosa peste de 1576 en México, que se llevó casi de 12 a 20 millones de personas. Obviamente pueden imaginarse qué tipo de apocalipsis sintieron en ese momento todos los habitantes de Ciudad de México, de la Tenochtitlán, México, ¿no? Todas estas desgracias ocurridas a partir de la conquista y de la absoluta aniquilación de muchas de las cosas físicas, sobre todo, porque realmente a niveles simbólicos la esencia de los comportamientos o de los enlaces teológicos que ocurrían en la mentalidad o en el imaginario se mantuvieron estrictamente intactos. Pero todo esto fue vital para darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo era algo que ya había sido descrito en los anales o en los viejos presagios, ¿no? La sociedad maya, por ejemplo, estaba absolutamente ritualizada en el tiempo, en una concepción del tiempo que cada parte del día pertenecía a una entidad, a un dios que regía y orquestaba, ¿no? Igual en el mundo mexica, igual en el mundo inca. En el mundo mexica, por ejemplo, en México, Tenochtitlán, habían alrededor de más de 50 templos, más de 100 templos. Era una ciudad que los mismos enemigos decían que eran excesivamente religiosos. Todos los ritualizaban. Entonces, ¿cómo sustituir? ¿Cómo se sustituyó todo ese fervor? ¿Cómo llegó a ser canalizado un fervor de tal dimensión? En la dimensión de una sociedad que habitó el quinto sol, ¿no? Como decían ellos, estaban viviendo el quinto sol y el quinto sol fue el que desapareció. Hay registros de que la población, al ya dársela totalmente concreta a la conquista, enterró los ídolos, ¿no? Enterró los ídolos y lloró porque sí, porque habían sido vencidos por los dioses blancos, ¿no? O por el dios blanco, que en primera instancia le llamaban Santa María. Ellos, me imagino que escucharon Santa María, así como Santa María, Santa María, Santa María. Y así definieron que podía llamarse el dios cristiano, ¿no? Jesucristo no fue el nombre que recibieron como denominativo del dios o nominativo del dios, sino el Santa María, que a todo lo confundían inicialmente, pero eso fue al inicio. Luego, con la construcción o diseño de la Virgen María como poseedora de todas las manifestaciones, que fue también una gran política de controlar el judaísmo o lo judaizante, en la cual los judíos no podían asumir bajo ningún pretexto la promesa religiosa hacia la Virgen María, que era totalmente anatema para ellos. Por lo tanto, la Virgen María fue expuesta por todos lados. Una forma instrumental, ideológica, para revelar judíos, ¿no? En fin, una sociedad totalmente religiosa, en la que cada aspecto de la naturaleza, elemento, estaba regido por un dios, y sobre todo por las representaciones Ishipla, que hemos hablado anteriormente, en las cuales se representaba a través de prisioneros cautivos en sacrificio la muerte ritual de los dioses para crear el universo, pues imagínense dónde queda toda esta energía, cómo se asimila. Se asimiló de una manera gradual, no sincrética. El sincretismo no es una palabra que me guste mucho. Creo que más bien fue una juxtaposición de pensamientos en las cuales coincidían elementos tales del sacrificio de Cristo en la cruz por la redención de todos los hombres, como los sacrificados representaban a los dioses que se habían sacrificado para la construcción y existencia del universo. Esas cosas se imbrincaron, no tuvieron fronteras ahí teológicas, y fueron dándose poco a poco. Los santos, por ejemplo, los grandes santos Ishipla, que representaban a seres humanos que resumían bondad y resumían actos de bondad, igual son todos los dioses, los Ishipla. Una vez asimilado todo ese mundo, que el gran barroco, como dice Gruszynski, llevó a cabo como gran marco, ¿verdad? Es el barroco la explosión de imágenes, de la fascinación de imágenes, incontrolables en la exuberancia, e igual tenían esa exuberancia los pueblos conquistados, ¿no? Ya lo tenían en forma de mil, de mil formas, ya solo hay que ver una estela maya en Copán para darse cuenta de la exuberancia y del nivel del barroco tropical, porque sería tropical completo, ¿no? De lo que fueron capaces de alcanzar, ni que hablar de los códices mexicas, tarascos y todo lo demás, ¿no? Ya esa explosividad de imágenes que existían en el imbrincado estilo, por ejemplo, de los mayas, es solo ver un altar mayor, por ejemplo, de la iglesia de Teuzigalpa, o Comayagua, o verla de Nuevo León, México, o de verla en Quito o en Ecuador, es ver ese barroco impresionante y darse cuenta que una estela maya es muy, muy cercana a la forma estética de esos altares mayores barrocos, ¿no? Entonces ya hubo, sí, como les digo, una yuxtaposición, pero no solamente una yuxtaposición de estilos artísticos o de expresiones de la divinidad, sino que hubo una yuxtaposición del apocalipsis, de la forma de entender el fin de los tiempos. Para los indígenas sucedió que ya estaba sucediendo el fin de los tiempos en tiempo real, algo que era natema en su forma semántica de entender el vocabulario o la escritura. No existía el presente, como se les dije anteriormente, pero el apocalipsis de pronto fue en tiempo real, ya no era el futuro, estaban en el futuro. Y empezaron a surgir movimientos ya asimilados dentro del cristianismo, en la cual se entendieron de que la fe o la lealtad a esa fe nueva que había llegado para cubrir el mundo que se había destruido, el mundo que había sido vencido, porque no solamente fue vencido en las armas, fue vencido en las razones de existencia de los dioses. Los dioses no pudieron contra el dios blanco. Por lo tanto, el dios blanco necesitaba ser asimilado con su corte, su corte de santos, de vírgenes, de arcángeles, etc. Entonces, se tenía que agarrar de ahí la fe, la nueva fe, para existir y seguir teniendo una mínima esperanza en el futuro, un futuro de paz. Cuando los españoles vieron que el exceso de fervor era ya incontrolable, empezaron a dar censuras a muchas de las formas de interpretación que los indígenas tuvieron, y los indígenas empezaron a sentir con recelo esas órdenes de censura en diversas formas que existían. Y llegó un momento en que comprendieron, o así lo sintieron, de que la fe cristiana estaba más expresada o mejor expresada en su conciencia de asimilación que en los españoles mismos. Pueden entender eso. Pueden imaginar que de pronto el empoderamiento de la religión asumida como la vencedora, llegó a tener mejores arraigos y más profundos motivos de protección que la de los mismos españoles. Así lo sintieron en su momento. Por eso es el fervor exuberante que llegó a tener desde el principio el cristianismo entre los indígenas. En México se dio el movimiento milenarista de Antonio Pérez. Antonio Pérez decía que había que destruir toda la falsa interpretación española del cristianismo para que fuera la interpretación cristiana del indígena lo que sobreviviera y para ello tenía que arrasarse a lo español. En el otro extremo, en el mundo inca, surgió el Taqui Oncoy, un movimiento milenarista totalmente opuesto al mexicano que decía que había que destruir a los dioses una especie de iconoclastia, una guerra iconoclasta que destruía la mitificación cristiana en el retorno de los huacas. ¿Qué son los huacas? Muy parecidos a los semíes del Caribe que se encontraron, pues, obviamente, como ritualización en las Antillas, no en la española, en Quisqueya, en Borinquen y todo lo demás. Los semíes hablaban y los huancas también hablaban. Pues este movimiento Taqui Oncoy reivindicó el regreso de los dioses, pero de los dioses antiguos, de los dioses originales, naturales. Pero Antonio Pérez, en México, señaló que el cristianismo practicado por los españoles no era el auténtico, sino que el auténtico fue la forma de interpretación indígena. Estos dos movimientos milenaristas son impresionantes de abordar y lo vamos a abordar. Voy a leer algo primero de Taqui Oncoy en Perú, en el mundo inca. En el año 1569, se le encargó a Cristóbal de Albornoz, canónigo de la Catedral de Cusco, que había llegado al Virreinato de Perú en 1565, la visita de las parroquias de la región que rodeaban la ciudad de Huamanga, tarea en la que le ayudaría Huamán Poma de Ayala. Las experiencias de Albornoz con la religión de los indios le impulsaron a denunciar la existencia de un extendido movimiento de idolatría, conocido como Taqui Oncoy, palabra quechua que significa la enfermedad de la danza, cuya existencia ya conocía el clero local desde al menos 1565. Basándose en la información proporcionada por Albornoz y otros religiosos, se supo que durante muchos años el área montañosa del Perú central, que se centra sobre todo en torno a la región de la ciudad de Huamanga, pero que también se extiende desde el sur de Lima hasta la parte norte de la provincia de Arequipa, había sido sede de un movimiento cultural radical que se oponía a la religión y a la sociedad existentes. La coincidencia de fechas con la resistencia inca en las montañas de Vilcabamba es fortuita, porque los apóstoles del Taqui Oncoy tampoco admitían los principios de la religión incaica. Según un clérigo local, le seguían mucha gente y les decían que no creyesen en Dios, ni en sus mandamientos, ni adorasen en las imágenes de cruces, ni entrasen en la iglesia, ni se confezasen con los clérigos, sino que se confezasen con ellos porque venían a predicar en nombre de las Huacas, Titicaca, Etieguanaco y de muchas otras Huacas, y que ya estas Huacas habían vencido al Dios de los cristianos y que ya era acabado su tiempo. El Dios de los cristianos por lo demás era un Dios mudo. Esta afirmación nos trae a la memoria el brevario que Atahualpa arrojó al suelo porque no hablaba. Bueno, en este punto quiero puntualizar que Atahualpa se presenta ante Pizarro en Cajamarca y el sacerdote que va con Pizarro le muestra una Biblia a Atahualpa. Atahualpa la mira, le dice a uno de sus ministros que le diga qué cosa es. no tenían la idea del formato del libro y el ministro le dice si lo miro de esta forma parecen las huellas que los pájaros dejan sobre la arena. Si lo miras de esta forma parece una piedra y si lo tiras nada es. Es decir, el ministro estaba buscándole una función o que le hablara lo que le estaba dando como místico religioso el sacerdote cuando Atahualpa mira que nada es le ordena que lo lance. una de las formas de ofensa terrible de choque de dos mundos que los españoles decidieron castellanos perdón atacar completamente a Atahualpa ese es el punto que está hablando de acá. Pues bien continuamos los predicadores los predicadores del Taqui Onkoy para demostrar la certeza de sus prédicas levantaban la cruz cristiana en las casas de los indios y se dirigían a ella pero esta no respondía las huacas que llevaban con ellos por el contrario les hablaban veis decían que este que nos hable es nuestro dios y a este hemos de adorar las huacas eran objeto votivo de todas clases domésticos o públicos grandes y pequeños que formaban parte de la vida cotidiana de la antigua y también de la moderna religión peruana pero el significado de esta palabra era notoriamente impreciso los andinos daban el nombre de huaca tanto al objeto como al espíritu que estaba presente en ese objeto muy parecido al Echiptla se refería con mayor frecuencia a piedras cuya forma y dirección tenían por lo general alguna importancia pero las huacas podían ser también rocas picos montañosos y ríos las orillas del lago Titicaca con su antiguo templo de Teahuanaco era un fértil centro de devoción de las huacas y en la isla de Titicaca había una huaca preincaica en forma de media luna que en otros tiempos los indios cubrían con planchas de oro el Taqui Oncoy mantenía algunos aspectos de la religión preincaica de los andes su rasgo fundamental era el Taqui o cantar histórico característica común de las reuniones sociales y ceremoniales de la época prehispánica además adoptaba distintas formas que sugerían un éxtasis milenarista del tipo practicado por ejemplo por los seguidores de El Madí en el Sudán del siglo XIX algunos testigos decían que se trataba de una manera de canto al cual llamaban Taqui Oncoy y que unos bailaban dando a entender tenían la huaca en el cuerpo temblaban y se revolcaban por el suelo sus adeptos creían que todas las huacas del reino cuantas habían los cristianos derrocados y quemados habían resucitado que todas andaron por el aire ordenando el dar batalla a Dios y vencelle y que les traían vencido y que cuando el marqués entró en esta tierra había Dios vencido a las huacas y los españoles a los indios sí pero que ahora daba la vuelta al mundo y que Dios y los españoles quedaban vencidos de esta vez y todos los españoles muertos ya se imaginan el tipo de respuesta que dio el mandato colonial a eso se enviaron misiones para destruir todas las huacas el contraataque jesuita contra la huaca fue categórico en 1607 el párroco de San Damián de Huaruchiri Francisco de Ávila esforzado sacerdote que hablaba el quechua declaró que había descubierto prácticas heréticas entre los indios en pocas palabras Ávila que hizo declaró que durante sus misiones destruyó 800 ídolos fijos como por ejemplo rocas y más de 20.000 ídolos más pequeños huacas dirigió una campaña que imitaba los métodos de la inquisición hasta el punto de celebrar en Lima en diciembre de 1609 una gran ceremonia que recordaba a los autos de fe con asistencia de público y la presencia del virrey y sus dignatarios pues bien esto lo refiere Henry Kamen en su libro Imperio la forja de España como potencia mundial un hispanista inglés de lo más javesado junto a Hugh Thomas pues bien la muestra del milenarismo inca también tiene pues entonces su contraparte en lo que voy a contarles ahora acerca de lo que Gruszynski habla en la guerra de las imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner 1492-2019 en el cual saco la referencia del milenarismo de Antonio Pérez para que le demos un contraste cómo fue pensado ese milenarismo nos vamos entonces con Gruszynski en su apartado la subversión de la imagen barroca dice en el curso del siglo XVIII las imágenes se convierten abiertamente en expresión de una resistencia indígena que a veces es casi rebelión llegan a materializar el rechazo político social y religioso del orden colonial el ejemplo de la Virgen Parlante de Cancún 1712 entre los indios de Chiapas es uno de los más conocidos y de las más espectaculares muestras de esto pero otros no son menos reveladores en 1761 se desarrolló al pie del volcán Popocatepel un movimiento milenarista que conjugó en un conjunto de una complejidad extrema la herencia india y los elementos cristianos bajo la dirección de un indio Antonio Pérez el movimiento atacó a la iglesia a los sacerdotes y a las imágenes las imágenes que hacían los pintores eran falsas pero la denuncia de las representaciones cristianas no terminó en una religión sin imágenes no por lo contrario Antonio Pérez ordena adorar al dios verdadero es decir las imágenes fabricadas por los indios reanudando dos siglos después el lenguaje iconoclasta de los evangelizadores al hacerlo siglos después el lenguaje iconoclasta Antonio revolucionó los términos del debate ya no eran los ídolos los que se oponían a los santos de las iglesias sino unas imágenes indígenas que no sólo lograban la fusión del ídolo antiguo y de la representación cristiana lo que los indios en formas diversas practicaban desde hacía tiempo sino que reivindicaban el monopolio del culto cristiano y de la autenticidad el falso el impostor el diablo es el español la fusión de los objetos de culto se reflejaba en las confusas descripciones que se hacían y en las amalgamas de nociones y palabras de que estaban llenas por ejemplo sacaban a bailar a un niño de bulto que tenía cara de perro y la de diablo y en que daban adorar a la virgen que tenían por ídolo el monopolio barroco nunca había sido tan radicalmente cuestionado Antonio Pérez dijo que no creyera en las imágenes de los santuarios ni en las que hay en las iglesias pero la guerra se frustró el movimiento abortó a fuerza de confundir los discursos los sueños milenaristas y la realidad de la dominación colonial la rebelión de Antonio Pérez suscitó una apropiación tan apasionada una sacralización tan desenfrenada que los propios dirigentes del movimiento se convirtieron en santos y en divinidades la destrucción de las imágenes de la iglesia desembocó aquí en una competencia es decir los indígenas con su interpretación del mundo cristiano crearon sus propias formas de decir que el milagro cristiano a través del santo tenía una forma de representar una forma de ser bailado una forma de ser contado una forma de ser adorado no sólo engendró la creación de imágenes nuevas la virgen del popocátepel el señor del purgatorio sino que produjo una serie de encarnaciones que eran otras tantas imágenes humanas inspiradas en las dramaturgias indígenas y que renovaban implícitamente la tradición del ichipla para reivindicar la divinidad íntegra ante los diablos de la iglesia española ya en ese momento 1761 estaba la idea que la auténtica fe sólo era practicada de manera honesta fidedigna leal por el mundo indígena ya no por los españoles que estaban totalmente inmersos ya en el camino que el siglo de las luces o la ilustración imponía para que la racionalización incluso se burlara de las prácticas que los indígenas habían hecho de lo europeo de la fe europea ya la ilustración ya la razón empezaba a burlarse y ver con desprecio la forma en que los indígenas interpretaron lo que ellos impusieron en 1769 en otras montañas más alejadas de la capital en el corazón de la brumosa sierra de puebla unos indios otomíes asociaron su rechazo de la iglesia y del clero a un cuestionamiento similar de los cultos barrocos como Antonio Pérez y sus adeptos se apropiaron de la divinidad sustituyéndola el salvador san miguel o san pedro fueron encarnados por los indios mientras proclamaban que la virgen de guadalupe la aparecida en méxico cayó de su grandeza entró dicha mujer en su lugar una india de tlashko se volvió la guadalupe no es esta la apropiación ishiptla de cuando los cautivos representaban a los dioses para ser sacrificados había de ser la virgen se puso una blusa un keshkemetl sobre el cual apareció el señor cada vez que ella termina de danzar la aparición del señor sobre el tejido podría ser una reminiscencia de la marca que dejó la virgen de guadalupe sobre el sayal del indio juan diego tanto más cuanto que los indios dieron a su compañero el nombre de juan diego discreta la mujer se contentaba con colocar su blusa en una caja sin enseñarla según ella el señor que cayó se paró en el brazo de una cruz que fue la que envolvió en su paño de reboso sin que la dejase ver a ninguno unas cruces en torno a un patíbulo serían unos ángeles y delimitaban un área sagrada allí estaba la gloria que había de ser y a donde había de caer el señor del cielo al ir más allá del paganismo indígena y del catolicismo barroco surgirán caerán del cielo unos seres destinados a ocupar el lugar de los santos de los españoles así como la virgen indígena había reemplazado a la guadalupe de méxico la verdad triunfaría sobre la mentira es decir ya a estas alturas antonio pérez y sus adeptos hablaban de que la mentira estaba realmente dentro de las iglesias y los conventos las iglesias conventos que ya regulaban la forma de fe que le habían impuesto a los mismos indígenas y que ellos de forma libertaria habían expandido aún más en su imaginario combinado con lo barroco como vengo diciendo y aquí para cerrar la imagen ya total del apocalipsis que imaginaban para los españoles que ya no creían en sus propias imágenes y esto es un ataque directo a la ilustración a la razón que ya estaba en el siglo de las luces dice todo ello se remite a una esperanza apocalíptica esta es la anotación de Gruszynski los montes se habían de volver llanos y se habían de morir todos y a los cuatro días habían de resucitar y habían de hallar la tierra de este modo les habían de inundar las aguas de la laguna de México y de la de San Pablo citan los términos de este partido pero no habían de llegar las aguas a aquel cerro con esta esperanza los indios formaron reservas de armas de madera que se transformarían en otros tantos cuchillos machetes pistolas y escopetas de metal cuando resucitaran los rayos fulminarían a los españoles y las montañas los aplastarían si se ponían a atacar la montaña de los rebeldes pero la espera fue vana y los fieles de la montaña azul fueron dispersados o detenidos y cierra Grusinski la iconoclastia indígena no es sino el preludio de una sustitución de un nuevo culto más verdadero más auténtico el dios aguardado o fabricado nunca es una simple representación es el dios vivo la nueva presencia divina y chiptla bueno hemos dado un recorrido así somero pues a las formas de milenarismo que hubo en la etapa colonial desde el mundo inca hasta el mundo mexicano desde los andes hasta la meseta central de méxico en la nahuac y hemos comprobado que todas las combinaciones posibles que hubo en el imaginario indígena con la imposición del apocalipsis cristiano dio como motivo que los indígenas se apropiaran y consideraran de que la fe verdadera sólo era practicada por ellos y su interpretación tanto así que las imágenes españolas o la forma de fe y práctica de fe que hacían los españoles era totalmente opuesta a lo que ellos concibieron en el fin del mundo la tabla de salvación cristiana la combinación de los dioses que presagiaban la caída del quinto sol y la llegada de la imagen de la redención a través de un cristo que se fue mezclando con todo el acto teatral que la iglesia desplegó para evangelizar y que no terminó siendo más que la continuidad del ishiptla de la representación espero que esto haya aportado un poquito de ansia de conocer más sobre estas formas del mundo que mismo grusins que tiene un librazo que se llama los hijos del apocalipsis que hay que buscarlo hay que leerlo hay que entender por qué nosotros por ejemplo estamos viendo a anuto chabajai el gran artista guatemalteco maya en el lado de sololá bailando al santo lo acabo de ver hace dos semanas en el instagram y nuto chabajai es un artista que yo recomiendo que hay que seguir junto a los amigos de san juan comalapa ángel pollón y calel son artistas conceptuales que están reinterpretando todo el mundo y shiptla y lanzándolo como expresión artística occidental que es una expresión artística en formato occidental pero que nuto chabajai yo lo escuché en costa rica en teorética en el 2011 al que fui invitado virginia pérez ratón es la que dio como legado esta teorética en costa rica pues nuto chabajai le preguntaban que cómo consideraba su arte y él dijo que él no podía considerarlo arte sino expresión porque él no hacía arte desde occidente lo que hacía él no era occidental y verlo actualmente en el instagram ya bailando al santo es una maravilla pues búsquenlo nuto chabajai que está haciendo una reivindicación y shiptla de las cosas desde el arte y reinterpretándolo muchas gracias espero que les haya gustado denle like por favor compartan comenten este podcast distribuyanlo pues y establezcamos una plática que me animará más a sacar todo lo que he ido interpretando de las lecturas que estoy haciendo desde unos cinco años inmerso absolutamente en este en este mundo no sólo en la poesía no sólo en la narrativa de mis relatos sino que en el retorno a lo que fluye en mi sangre que es Mesoamérica que es el mundo entero que es también el mundo mestizo que me fui incubado antes mucho antes de la Nahuac y de la caída de Granada España usted ha escuchado dictácora del párvulo y ha sido su memoria la que ha puesto la música soy Fabricio Estrada transmitiendo desde Vegabaja Puerto Rico desde el mismo corazón de Honduras